Bueno, las lagunas que se mantienen acá en el centro cantonal de Girón existen en la parte de Churingualo y en el sector de Pambadel. En la parte de Churingualo, ahí tenemos tres lagunas. Estas están conectadas a un tanque distribuidor que llega desde el centro cantonal específicamente. Ahí mantenemos unas compuestas, las compuestas están ya en estado regular, pero igual se les da el mantenimiento. Estas lagunas son construidas en el año 1999 y ya están en su periodo de vida útil y han culminado. Por eso, lo que es delgada municipal está elaborando unos pliegos, unos términos de referencia como se conoce, para poder realizar también un estudio y ver la factibilidad de mejorarlas, alargar el mantenimiento o cambiar el sistema. En la parte de acá de Pambadel, que está prácticamente incrustado ya en el centro de la ciudad, se les va a quitar, digamos, de este lugar. Se hizo ya un proyecto, ya se lo tienen, y el señor alcalde José Miguel Hulca está ya gestionando los recursos. El tratamiento que está propuesto es una planta ya compacta, como se le conoce, que son con otros tipos, que ya vienen aquí elementos físicos, químicos. Igual lo que había generado estas últimas semanas o desde que empezó la pandemia, el aumento de mosquitos. Puede ser por las lagunas, hay más situaciones también que se debe a esto, pero las lagunas, el fin, es un tratamiento biológico que a la final genera este tipo de presencia de insectos. Se ha estado haciendo ya, que sería eliminación de los mosquitos con fumigaciones. En semanas anteriores también vino una empresa para ver cómo está la situación y ya nos han dado algunas recomendaciones. Bueno, las lagunas están cumpliendo su tratamiento, están dentro de los parámetros que se exige a nivel nacional. Lo claro que cada año va bajando nuestros parámetros. Las compuestas es un elemento que se utiliza para el mantenimiento, pero esto no nos imposibilita el mantenimiento, así digamos, porque se puede igual derivar las aguas de una manera fácil, poniendo, en este caso nos ponemos obstáculos, para poder derivar, porque son compuestas que tienen un vertedero, el cual solo se les sella y se puede seguir dando el mantenimiento. El acceso a estas lagunas es exclusivamente del Gran Municipal y bueno, hay unos compromisos que habían adquirido dos personas, tienen predios al lado izquierdo de la laguna, que había sido anteriormente compromisos de que ellos pueden ingresar. Claro, esa vivienda, bueno, estuvo ahí, las personas que pasan ahí, porque no habitan, creo que es más como una bodega de ellos, pero ellos no habitan ahí.